Pero mire, como le digo, todos los días, todos los días, se presenta una muerte como esta, es un feminicidio. Se presenta verdaderamente un acto de violencia inconmensurable, un acto de violencia deleznable. Y desgraciadamente, estos actos no tienen la promoción en las mismas redes sociales, no se les da el mismo eco, no tienen la misma resonancia. Y muchas veces hay mujeres que mueren en estas circunstancias y a nadie le importa. Ni a la Cámara de Diputados de estas señoras que gritaban y tal, y vamos a ponerles penas más grandes, aunque hayan legislado del cuerno del feminicidio y lo hicieron muy mal. Pero a nadie le importa. Desde hace un año, aquí estamos poniendo el dedo en la llaga. Le presentamos una serie de historias, 13 series, 13 historias, que finalmente, como le digo, tuvimos que escoger 13 de un universo de cerca de 60 historias. De violencia feminicida, de familias rotas, de sueños apagados, de mujeres violentadas. Una de estas historias es la de Bianca. Hoy la recordamos para ver, por lo menos para darle un poquito de visibilidad, para ver si también las autoridades, pues bueno, como hay que sacarlas en televisión, estas tristes historias, para que hagan algo, lo volvemos a hacer. A ver si hay justicia. Hola, mi niña. Hoy un mes es que te quitaron la vida, que te quitaron esas ganas de vivir y de luchar como tú lo demostrabas día a día. Bianca era hija única. Tenía 31 años. Con el apoyo de su mamá decide irse a vivir a España. Mi hija y yo éramos muy unidas, muy amigas. Ella se va muy joven, muy chiquita. Primero se fue a Barcelona, se fue con una conocida mía. Ella al año y medio tuvo la residencia española por su tenacidad, por su capacidad y por su forma de trabajar y lo leal. Siempre tuvo una característica muy esencial, que es que la quisiera la gente, ¿no? Ella duró 10 años en España. Allá conoció a un chico que se llama Alan y fue su único novio ahí en España. Duraron nueve años. Bianca decide vivir en Playa del Carmen junto con su novio Alan. Ahí hace del CrossFit su pasión y una nueva familia. Son cuatro personas que ella conoció en el CrossFit, que es Mark, que era su coach. Es Matía, que es el italiano. Es Candelaria, una mulato. Y esta Candelaria que le dicen Adi, que es la Rumi, la que la invita a su casa a vivir, a rentarle una habitación. El 21 de febrero del 2018, alrededor de las 10 de la noche, la mamá de Bianca recibe una llamada que cambiará para siempre su vida. Lo primero que escucha es que asaltaron a su hija y sufrió un golpe en la nariz. Una amiga de Bianca llama al 911 para pedir ayuda. Dice que está malherida y que entraron a robar al departamento donde viven. La mamá de Bianca viaja a Quintana Roo para ver qué había sucedido con su hija. Ellos manejaron el robo con violencia. Bueno, ¿y qué robaron? Y me dicen la MAC. Pero al momento de ver a mi hija con toda la cara destrozada, tú dices un ratero, no te destroza la cara por robarte una MAC. Y cuando me la entregan y que la teníamos que velar porque empezó a llegar mucha gente allá a Playa del Carmen, muchos de sus compañeros. Sentí horrible porque yo vi la cara y aunque quisieron hacer algo bonito de ella, no se parecía. No era ella. No era mi hija. Bianca es asesinada. Las versiones apuntan a un amigo cercano. Empecé a ver las noticias, a ver qué decían y decían que había sido un crimen pasional, que lo habían escuchado los vecinos, que había discutido con un hombre y que después vieron salir al hombre y lo describieron. Los primeros noticieros que lo describieron, lo describían como un italiano que mi hija decía que andaba detrás de ella. Un reportero es el primero en recabar testimonios de lo sucedido. Sería clave en la investigación, pero es asesinado antes de que pueda hablar. Yo se lo pedí a la fiscal que lo tuviera como testigo para que señalara cuáles vecinos fueron los que le dieron la noticia de esta persona que le dieron salir de la casa de mi hija, pero ya lo mataron. Se llamaba Rubén, Rubén Paz. La mamá de Bianca busca a los asesinos de su hija. No cree en la versión del robo y tampoco en el crimen pasional. No quiere que el feminicidio quede impune. Ellos no saben lo que es tener un dolor de una madre que le arrebataron a su única hija de esta forma. Yo quisiera que alguien me diera una pastilla para calmar mi dolor, pero no hay nada que la sigo amando y que no voy a descansar hasta encontrar a esos asesinos. Justicia para Bianca.